Eso gente, todo bien, vean, no he continuado las rankings, lo dejé como a la vez pasada Porque he estado haciendo historia y subiendo las cartas Ahora mismo este es mi mazo, que está muy bien, la verdad es que me encanta Y creo que con este mazo voy a ser capaz de salir de bronce Así que una vez vámonos a buscar partida Muy bien, vamos a empezar, ya voy a empezar atacando Lo que voy a hacer, hice atacándole por acá Y la voy a meter uno en medio, a ver Ahora, tiene que defender sí o sí a muerte Porque no es nada fácil este mazo que le acabo de tirar De detener, es muy difícil de detener, la verdad Tiene muchos aéreos el man Tiene bastantes aéreos, de hecho Le meto uno por acá Le meto el minero Le meto aquí en mid, le meto dos Le meto un tanque Y le meto este Muy bien Ahí le está haciendo daño, vamos, vamos, vamos Bien, le gané Bien, es que esa carta es rotísima Bien, bien Estuvo muy complicada esta partida porque man tenía muchos aéreos Pero esos esqueletitos esos son muy rotos más, los maguitos Oh, con tu pala en, ok Me tocó con tu pala ahora Hago esto para Hago esto para esos dos de energía Le voy a meter uno aquí, acá o ok Le meto esto y esto aquí Y le meto el alien aquí El minero Yo la aguanto muy bien Ahora la voy a atacar aquí Y la voy a atacar acá Y la voy a meter uno aquí Lo que voy a hacer es esto Ahora la voy a atacar por acá Para no tenerle Ok, 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 ok Sí, me dio tiempo, creo No, no me dio tiempo Pero no pasa nada Le activo otro Para que tenga cobertura Ahora le activo ese para que vaya aquí Y le activo ese para ganar tiempo Los esqueletos Ahora tengo dos líneas Pushando para que el minero Agarre energía Ok, muy bien Aprovecho para tirarlo No pasa nada Y más me destruye eso Pero le logré conseguir Destruir la torreta Ahora intento defender aquí Lo máximo posible Agarro el minero Para que me farme esta mine de oro Que es esencial Oh, shit No, no, minero Bueno, no pasa nada Ok, me activo todo Y más está paniqueado Porque activo todo aquí Usó todo en esto Muy bien Ahora yo le defiendo aquí What? ¿De yodo es a él? No pasa nada Le activo aquí Le activo un minero acá Y... Ahí llega fácilmente Le activo estos aquí Para que no toque la torre Y hacerle cobertura Muy bien Ahora le activo eso Para que el zombie lo tanquee Ahora le uso un plaga Para que tire veneno de lejos Y además no tiene cobertura Para atacarme Ahora mismo Entonces le puedo atacar Ok, gasto eso Ahora yo uso ¿Cómo se llama? Ahora yo uso el caballero Y esto es free daño Esto es totalmente free daño Para mí Ahora uso esto Para que me limpie la línea de mí Ahora uso este Para que me defiende El dragoncito ese Aunque mi dragoncito Está defendiendo bien Ok Necesito todo este Esta ganancia de oro Necesito todo Todo lo posible Para atacarlo con todo Muy bien Voy con una Muy buena Tanda Ahora ataco aquí Para que no le haga Fakusa a mis En área Porque esa will Ataca en En área Y aquí le gano yo Ya le gané No tiene chance Nice Le supe jugar Con las dos líneas O sea Para Distraerlo en una Para atacarle La torreta A adueñarme De la torreta Y hacer cobertura Desde esa torreta Que me adueñé Del campamento En el siguiente video Va a seguir así Para ir subiendo Con los videos De rango A ver si logro subir Con esta composición Yo sé que Yo creo que Si puedo salir de bronce Con esta compo Porque me gusta bastante Y eso gente Un saludo